Hola amigos, pues nos encontramos aquí en tu espacio, un lugar que a mí en lo particular me encanta porque me vengo a chiquear. Así que bueno, ahorita van a conocer ustedes qué tanto van a encontrar aquí en tu espacio y para eso nos recibe Ami Avilés. ¿Cómo estás Ami? Gracias por recibirnos. Muy bien Anabel, gracias a ustedes por siempre venir aquí a dejarlos consentir aquí en tu espacio. Exactamente y bueno, obviamente queremos invitar a que toda la gente venga, se acerque, pero ¿qué puede encontrar? Porque sé que hay muchos tratamientos que bueno, tenemos aquí en tu espacio, pero platícanos un poquito acerca de cada uno de ellos. Ok, pues aquí tenemos diferentes tratamientos, todo lo que es tratamientos corporales, faciales, desintoxicación. Realmente nuestro fuerte es los tratamientos corporales, es lo que más nos cuidamos, tanto mujeres como hombres. Ahorita ya no tenemos tanto el tabú de que si soy hombre no me cuido, también hombres aquí se cuidan. Tenemos tratamientos como cavitación, radiofrecuencia, carboxiterapia, food detox, tenemos tratamientos como presoterapia, ya tenemos depilación, una de las tecnologías más nuevas, tenemos también otro tratamiento, un aparato que es también de las más nuevas, que es V-Shape, también con las mejores tecnologías para reducir celulitis, gracia, moldear. Pues básicamente son los tratamientos que tenemos nosotros ahorita aquí. Claro que sí que manejas, ¿verdad? Bueno, ya algunos, pues yo en lo personal los conozco, la verdad es que están padrísimos, pero sí me gustaría que nos explicaras y que nos platicaras un poquito cada uno de ellos, en qué consiste. Ok, pues como te comentaba, tenemos los tratamientos que son como que los más pedidos, que pues obviamente todas las mujeres lo que queremos es reducir celulitis, reducir tallas, que se vea mejor nuestro aspecto de la piel y para eso pues tenemos diferentes tratamientos que se pueden combinar o los puedes utilizar por separado. Ahora sí que también depende pues de tu tiempo y de lo que gustes, ¿no? Porque hay, por ejemplo, carboxiterapia y mesoterapia es por medio de microinyecciones, los cuales también tenemos todo el personal capacitado para eso. Y este, que carboxiterapia y mesoterapia sirven para reducir tallas, para moldear. Y también tenemos este, pues nuestro aparato estrella, nuestro tratamiento que es este, es láser diodo ICE. Son tres tecnologías en una. Nuestro aparato, hay muchas depilaciones, pero nuestro aparato, este, de diferentes tipos, pero el nuestro, lo nuevo, lo bueno de nuestro aparato es que se juntan las tres tecnologías para que tengas un resultado más pronto, sin dolor, sin sensación. Lo único que puedes llegar a sentir es un poco de frío y en pocas sesiones vas a ver un súper resultado, este, para depilarte. Sobre todo ahorita que, que estamos en invierno, pues es súper buen tiempo para que en verano ya cero, cero bello. Claro, cero bello. No, hombre, y de verdad que, mira, yo era así como que renuente a los aparatos porque muchos médicos dicen, no, no te sirve de nada usar aparatos. Pues déjenme decirles que sí te sirve, yo soy la muestra de eso y de verdad que he estado impactada con los resultados. Conmigo has utilizado el V-Shape, creo que ya lo he compartido en mis redes sociales. Igual pueden buscarlo también en tus redes sociales, en tu espacio y ahí salen mucho todos los resultados que pueden encontrar. Pero este V-Shape también es una nueva tecnología y que también, de alguna manera, toda tu circulación empieza a fortalecerse o estar muy bien. De repente, me acuerdo que al principio me ponías el aparato y sentía como una especie de dolorcita porque decía, ah, caray, ¿qué es lo que tengo ahí? Pues es la grasa acumulada que no se desprende y en poquito tiempo pude notar la diferencia. Así que de verdad que el V-Shape está buenísimo para eso. Sí, así es. Y no nada más el que, como comentas, que sentías a lo mejor algo raro, sino lo que pasa es que, por ejemplo, en tu caso que trabajamos en piernas y en el área de caderas y glúteos, es que las mujeres tendemos a tener falta de circulación y eso hace que empezamos a tener también esa celulitis o esos acúmulos de grasita. Entonces, obviamente, al momento del aparato con sus rodillitos hacer su magia, pues obviamente activa esa circulación y empiezas a lo mejor a sentir las primeras sesiones como un poco de hormigueo, como un poco una sensación extraña. Ya después, la verdad, porque yo también me lo hago, se siente como un masajito, se siente como algo rico y más porque vas viendo el resultado que es súper favorecedor. Exactamente. Y bueno, también tenemos la mesoterapia, la presoterapia, que en lo particular a mí también me encanta, y la desintoxicación. Háblanos un poquito de eso también. Sí, la desintoxicación. De hecho, ya te lo hemos realizado a ti muchas veces y también te lo realizamos aquí en tu programa. Es un tratamiento que es muy bueno para desintoxicarnos de manera ahora sí que completa. Es una ayuda a nuestra alimentación, a nuestra actividad diaria. Nosotros, aunque comamos bien, aunque nos hagamos ejercicio y lo que sea, simplemente Mexicali pues tiene mucha contaminación. Entonces, al estar cerca de personas que fuman o vivir aquí. El smoke. El smoke, ajá. Los vientos y todo eso pues hace que nos contaminemos. Los medicamentos, que si nos operaron, nos van a operar, o que si empezamos una dieta o simplemente queremos vernos bien, pues el detox hace que desintoxicarnos completamente, donde vamos a ver entre 6 y 10 sesiones empezamos a ver hasta una mejoría en nuestra piel, porque pues obviamente nuestra piel empieza a ser más luminoso, empezamos también en problemas digestivos, en colesterol. Hemos tratado a gente que ha venido con problemas de psoriasis o de piel, que lo que hace es tienden a salir, porque pues estamos un poco intoxicados. Sí, bien. No, hombre, maravillosos todos los tratamientos. De verdad, dense una vuelta, porque no se van a arrepentir. Y bueno, estamos en una época donde nos encanta regalar, así que yo sé que podemos también dar gift card de aquí de tu espacio. Y qué promociones hay también. Sí, pues para este mes de diciembre tenemos B-Shape a dos por uno, la sesión y aparte con un descuento de lo que normalmente cuesta, tenemos cavitación en promoción, un paquete de ocho sesiones, más dos presoterapias, que la presoterapia es súper padre, está en $2,500 pesos. Y tenemos también promociones en depilación, ya como si gustan, pues pueden contactarnos y ya les damos el descuento de cada área que se están ahorita manejando. Manejando, perfecto. Pues ahí está, los invitamos. Bueno, tu espacio lo puedes encontrar en Mariano Arista, 1501, local 7, ¿cierto? Local 7. Sí, sobre Calle G estamos aquí muy cerquita. Muy bien, pues ahí van a aparecer todos los datos en pantalla, tus redes sociales para que la gente pueda entrar y conocer más. Ok, en Instagram estamos en como tu espacio, con Z.mexicali, y en Facebook está Espacio Mexicali. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ami, por recibirnos aquí en tu espacio, que es también su espacio, así que bueno, nosotros continuamos con más aquí en Hola Mexicali.